Emily acaba de comprar una paleta. Pero no está tramando nada bueno. Oye, ¿lo quieres? ¿Para mí? Gracias. A Megan le hicieron una broma. No se permite maquillaje en esta clase. Pero no hay reglas para los dulces. Me quedo con uno. ¡Mmm! Ella se fue, así que puedo maquillarme. ¿Puedo usarlo también? No. ¿Qué? Ya sé. Necesitaré la lata de menta y sombras de ojos. Es para ti. ¿Para mí? ¡Gracias! Lo pondré aquí. ¡Oh, mentas! Me quedo con una. ¡Claro! Pero Jess puso sombras de ojos en la lata. ¿Qué? Su maquillaje. Sin maquillaje. Me lo llevo. Te lo mereces. La clase está por comenzar. ¡Ah! ¡Me pegaste! Pero Lucas ni siquiera lo notó. Oye, es mi lado. Está bien. Adiós. Espera. ¡Mi bebida! ¡Tú lo pediste. ¡Oh! Pegaré todas tus cosas en tu escritorio. Lucas regresó. Y no puede levantar su libro. ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! ¡Tú! Ahora tiene que traer el escritorio con él. No preguntes. Oh. ¿Hola? ¿Qué? Nuestros estudiantes están jugando con burbujas. Oigan. Vamos a clase. No. Ah. No. ¿Qué? ¡Ah! ¡Al pabellón de deportes! ¡No! ¡Tú! ¡Los tomaré. ¡Vamos! ¡Ah! ¿Hacemos una broma? Sí. Te pondré esto en la manga. Buena suerte. ¿Qué? ¿Qué sucedió? ¡Mi brazo! ¡Ah! Pero no es el brazo real de Emily. ¡Ah! ¡No! Espera. ¿Qué? ¿Eh? ¿Era... falso? ¡Ah! ¡Al pabellón de deportes! Hoy es el cumpleaños de la maestra y Emily está preparando una linda sorpresa. ¡Listo! Pero Jess también tiene algo en mente. Necesitaré una taza y un papel. Cubro la taza. La giro boca abajo. La pongo sobre el escritorio y quito el papel. Rocio crema batida y agrego chispas. ¡Ah! ¡Ah! Me llevaré esto. ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh! ¡Qué linda tarjeta de cumpleaños! ¡De mi parte! ¡Feliz cumpleaños! Vamos a probarlo. ¡Oh, no! ¿Qué? ¡Oh! ¿Por qué? ¡Qué gracioso! Jess y Emily acaban de ver a Lucas en clase. ¿Una broma? ¡Una broma! ¡Hola! Puso su mano sobre el hombro de su novio. ¡Muévete! Lucas tomó la mano de Jessica porque cree que es de Emily. ¡Qué diablos! ¡Oh! ¡Te veías muy gracioso! La maestra está enojada porque los estudiantes fallaron en la prueba. ¿Qué? ¡Espera! ¡Mira! ¡Sí! Maestra, hola. ¿Puede explicarme esto? Ahora no notará a Megan. Tomaré el marcador. Un poco de harina. Y lleno la tapa del marcador con él. Ahora lo cambio con el marcador de la maestra. ¿Entiendes? Sí, gracias. La profesora tomó el marcador. ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! 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 ¡Acho! Parece que hacer una broma no es tan divertido. Megan está lavando los platos. Y Emily acaba de regresar de la biblioteca. ¡Oh! ¡Un pastel! ¡No! ¡Ayúdame primero! No, tengo que estudiar. ¡Adiós! ¡Bien! Tengo una idea. Tomaré un poco de crema de fresa. Y cubro la esponja con ella. ¡Vualá! ¡Reemplazo el pastel real por el falso! ¡Puedes tomarlo! ¿Para mí? ¡Sí! ¿Qué? ¡Asqueroso! Es hora de hacer la tarea. ¡Pero Megan trajo a su perro! ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Ve allá! ¿Lista? ¡Sí! Iré al baño. ¡Espera! Tengo una idea para una broma. Toma unas bolitas de maíz. Y chocolate para untar. Pon en el suelo las bolitas de maíz cubiertas de chocolate. ¡Ew! ¡Oye! ¿Listo para estudiar? ¿Qué? ¡Ay, Dios mío! ¡Apesta! ¿Esto? ¡Mira! ¡Se lo creyó! Las chicas juegan con una pelota en la clase de matemáticas. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Oh! 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 ¿Debería ir allí? ¡Atrápala! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ustedes dos! ¡Juguemos aquí! ¡Ya sé! ¡Está poniendo una imagen de una pantalla rota en su computadora! Veamos qué harán ahora. ¡Oh, no! ¿Qué? ¡Miren lo que hicieron! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Ahora! ¡Tienen que pagar por una nueva! ¡Pongan su dinero! ¡Está bien! Tomaré esto. Veamos cuánto dinero tengo. ¡Cuántos bromistas, eh! ¿Tienes algunos trucos astutos propios? Compártelos en los comentarios. Quizás incluso los veas en nuestro próximo video. Mientras lo haces, haz clic en el botón de suscripción para ver más historias divertidas. ¡Disfruta de los bloopers, Sumer! ¡Y hasta pronto!